¿Se acuerdan de José? Pues si quieres ser como José, tener amigos, llegar a heroico, conseguir diamantes y la chica de tus sueños, suscríbete al canal y deja tu like y se hace realidad. ¡El peluca sabe! ¡Hola, panel Revit! ¡Muy fresco, te ves! ¡Te ves muy fresco! ¡No esperaba esto! ¿Y ustedes? ¡Hola, canal, barceros! ¡Bienvenidos a un nuevo video, mis cracks! El día de hoy, hermano, te traigo un videito muy interesante porque me encontraba con un amigo en directo. Estábamos buscando en Squadron, así, gente en mundo que nos decían y me encontré una chica que, cracks, me dijo que su novio me iba a meter en la humillación de mi vida. Y esto fue lo que pasó, mi hermano. Así que mírate el video hasta el final, suscríbete al canal y activa la campanita, por favor, hermano. Suscríbete, crack. Yo sé que tú no te has suscrito, más de la mitad de las personas que ven los videos no están suscritas. Así que suscríbete, activa la campanita y pues vamos a ver lo que pasó con esta veterana millonaria, hermano. Pero, ¿qué pasa, mi hermano? Eh, ¿qué pasa, peluca, amigo? ¿Cómo estás? Eh, amigo, ¿cómo andamos? ¿Todo bien o qué? Todo bien, todo correcto y yo que me alegro. ¡Ojo! ¡Ojo, qué maravilla! ¡Ay, qué rico, hermano! Bueno, papi, vamos a enviarla al mundo aquí en directito para ver qué loca es mi niño. Si se une a alguien bien serosito. ¡Uy, Diego, hermano! ¡Ojo, qué es eso, crack! No, manche, no me la creo. ¿Qué le pasó, Diego? Hable, crack. A ti sí te conozco, es el celito. ¡Ojo, crack! Me reconocieron primero. ¡Uy, no! Ya me va ganando, hermano. Ya vas a ver que la próxima me van a reconocer primero a mí. ¡Ah, sí! Pues ya lo veremos. ¡Ey, peluca, yo ahora menos juegaba! ¿Cómo, de silicón? ¡Yo, bro! ¿Qué dijiste? ¡Ey, vamos 2-0, amigo! ¡No puede ser, loco! ¡Oh, Dios, lo, Dios! ¡Uy, diablo, hermano! ¿De dónde eres? Yo de mi casa. Yo no sé si esto es gracioso. ¡Qué bueno! Te me cuidas las nalgas, entonces. Es que es de la casa. Demasiado raro. ¿Cómo vas a decir que es de la casa, bro? No pudiste inventar algo menos vergonzoso. ¡Ay, no! ¡Eso mío! Imagíname, es que soy un veterano de papel. ¿Qué pasó, Janá? ¿Qué pasó, de papel? ¿Qué? ¿Cómo así que de papel? ¡Ey, qué pasó! ¿Por qué no tienes con quién jugar que la tienes que mandar al mundo o qué? ¡Ay, vela, vela! ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Ve, bro, que por qué es guernito dorado, vela. ¿Quién te está dando a ti, cállate? Ay, sí, que también, cállate. ¿Y a ti también quién te está hablando? Pues yo quiero hablar. Bueno, esto se pone interesante. Saca eso para invitar a mi novio. ¡Ay, qué puede ser, hermano! ¡A la madre! Y re toxica, bro. ¿Pero por qué quieres que la saque? ¿Tu novio quién es o qué? ¿Para qué quiero conocer a tu novio, qué? ¡Ay, pepe! ¡Ay, que voy a estar en la rastrata! ¡Deja así sentir un manco! ¡March! ¡La pistola! ¡Ay, bro! Mira cómo quedé así muerto. Quedé muerto, crack. Y volvemos a la normalidad. Tu novio ni un brillo, no aguanta ni una ronda ese man. No sé quién es tu novio, pero no se me hace demasiado. Además, estoy hablando. ¡Bien dicho! Yo estoy hablando. ¡Ojo! ¡Le pido respeto! ¡Ay, loco! Está tirando durísimo, hermano. Porque no tengo un pasecito de ser cierto. Tengo más que eso. Quiero oír. ¡Ay, sí es cierto! Tiene un chingo de medalla en los pases, loco. ¿Usted cree que por tu novio de papel va a venirme a asustar o qué? ¡Ay, gran mía, Thanos! ¿Qué te está asustando? Porque ni la sacas para impulsarlo. No digas mamadas, ¿eh? ¡Sélica, hermano! ¡Uy! Invita, pues, a tu novio a ver qué es lo que es. Ni un brillo de más. ¡Ay, es mentirano, bro! ¿Qué pasa, pues? ¿Qué pasa, papi? ¿Qué te crees mucho o qué? No me creo, no me creo. Soy... ¡Fuerco! ¡Qué imbécil! Yo te puedo poner activo en 7 de 0. ¡No creo! ¿Usted es quién, pa? Soy el mejor de la región y te lo puedo demostrar. ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Usted es el mejor perro de su casa. De ahí no pasa, papi. Oigan a Esterraga, cameo. Y se me hace que no sabe ni limpiarse las narices. ¡Yo me encargo de él! 7 de 0 los dos. Deja de hablar tanto, papi. Nadie te cree que son mejor de nada. No es ni el mejor de tu barrio. Que lo crean, te lo puedo demostrar. Pero podemos... ¡Qué va! ¿Usted, cuernito dorado, por qué cree tanto? ¿Acaso qué? ¿Es millonario o qué? ¿Su papá es presidente o qué? ¡De lo único que será rey es el reino de los estúpidos! ¡No se sirven de nada en un pvp, m***o mocho! ¡Ah! Me estás diciendo mocho, ¿eh? ¡Se está volviendo salvaje! ¿Quieres que me ponga rudo? ¿Quieres que te ponga pare agachada y te dé todo chomproide? Bien rico en esa cabeza de plafón que tenés. Ponte rudo y yo te pongo un pvp0. ¡Carancho! ¿Vas que sos? ¿Te juego sin manos o con los ojos cerrados? Tú decide cómo quieres que te gane. ¡Carancho! Se me hace que su papá es pero presidente de los ranks. Sí, es verdad. El papá es presidente, pero de los niños rata. ¿Vos no se ha dejado hablar o qué? ¿Solo tu novia te puede defender? El otro metido de los dos contra una mujer. Mejor los dos contra mí. ¡Me lo ve! ¡Ay! Tiene que llamar a su novio. ¡Para que lo defiendas! Deberías estar avergonzado. ¿Quién te defiende? ¡Ay, pobrecito! A mí, a mí no me defiende nadie. Yo solito me defiendo. Porque es lo que un hombre hace. Yo sí soy hombre verdad, no como tu novio. ¿Quién dijo que yo iba a jugar contra ti? ¿Y para qué pierdo mi tiempo? ¡Qué tragojito, amigos! Vamos a darle chivo, papi, moña. ¿Qué ascojas que te mete tu tío en la noche y no se comparan con las que te voy a dar yo en un pvp? ¡P***o, maldito! ¡Uh, José Luis, que eres p***o, dice! No, porque es que por lo menos mi tío sabe usar el cabecero. Tú, 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 tú la mano te pegas pecho. Yo te voy a hacer una pregunta y me dicen una vez sí y una vez no, ¿va? Ok. ¿Eres mi hijo? ¿Es decir sí o no? Una vez, o sea, una vez sí y una vez no. ¿Eres mi hijo? No. ¿Estás mintiendo? ¿Qué diste? ¡Qué tragojito, hombre! ¿Pero eres de su abuela? ¿Qué dijiste, estúpido? Uy, se metió con mi abuela. Uy, no, con mi abuela no, nadie se mete. ¿Con mi abuela melano? Nadie se mete, pa. Ahora sí lo voy a poner a respetar, ¿oíste? Pinche niño rata de m***a, ¿oíste? ¡Respeta los p***o rangos de m***a! ¡Cállate tú! Nadie te está hablando contigo, niña rata. Tú fuiste el que me mencionó. Niña rata, cállate. Que te creen millonario, yo no sé qué te creen. ¿Usted comió chile o por qué está toda enosada? Yo creo que no comió chile. Fue que no le metieron el chile. ¡Patricio, estás loco! No, estoy caliente. Ahorita es para la gran p***a m***a, si no quieres que te reviente a chón pa' allá. Ey, ya me cansaste, el tóxico veterano de m***a. Ahora sí le voy a tirar como una g***a y p***a que soy. ¡Venga! Vamos a ver, vamos a ver, hermano. ¡Ven una m***a m***a! ¡Va al suelo, m***a m***a! ¡Qué loca, mi niño! ¡No, lo creo, lo creo! ¡Venga! ¡Va al suelo, va al suelo! ¡A la toxic, cabrón! ¡Mírala, ve! ¡Ahí sí, ve! ¡Ay, me la voló! ¡Ay, me la volaron! ¡Ríndete, payaso! ¡Tome, papá! ¡Estás que ardes! ¡No, loco, me sentí el verdadero terror! ¡Dale, chico, papi! ¡Cuando te tirada, le dices! ¡Jona menos! ¡Juega más! ¿Qué es lo que voy a decir? ¡No se se puede ver, loco! ¡Uf! ¡Tiquito! ¡Venga! ¡A ver, bravo! ¡Bye, bye! ¡Brecking up! ¡Va la vez! ¡Uy, pa'l feizo, loco! ¡Dormí! ¡Uy! ¡Qué rico, hermano! ¡Me siento algo excitado! ¡Venga, venga! ¡Qué, hermano! ¡Ahora sí estoy insani! ¡Venga, venga! ¡No me has ganado! ¡Toma, perro! ¡Uy! ¡No! ¡No me has ganado! ¡Puedo, mi Dios! ¡Me pasó la macro saiyajina! ¡Todo, crack! ¡Venga! ¡La ley del Mr. Steven! Entonces, ¿eh, hermano? ¿El Cassie? ¿Los metemos el Cassie o qué? ¡Toma! ¡Dale, dale! ¡Me das en cabeza, pa'l suelo! ¡Vaya, hermano! ¡Dismállate! ¡Bum! ¡No me puede ni disparar a este man! ¡Toma! ¡Insano! ¡Toma! ¡Uy, hermano! ¡Uy, hermano! ¡Se curó! ¡No! ¡Se curó! ¡Nah! ¡Se curó sola, hermano! ¡Qué asco, de verdad! ¿Qué peo con esto? ¡Ehm! ¡Cuidado con ese Dimitro, crack! ¡No! ¡Pero qué asco, loco! ¡Cómo me va a curar! ¡A ver aquí! ¡Toma! ¡Perdigonazo! ¡Toma! ¡No muere! ¿Cuánta vida tiene, hermano? ¡Ey! ¡No lo sé, amigo! ¡Pero dale chupame con esa USP! ¡Ay, que huy! ¡No! ¡Me la rientan! ¡No! ¡Venga! ¡Toma! ¡Toma! ¡Uy, unos buenos pecharmens! ¡Uy, pa'l suelo, hermano! ¡Hola, madre! ¿Qué fue eso? ¡Muerte! ¿De qué manera? ¡Incentánea! ¡A dónde vas, impetil! ¡A dónde vas, impetil! ¡A dónde vas, impetil! ¡Dale, peluca, dale! ¡Papap! ¡Papá que se rompa la llave! ¡Que todo el mundo sepa que peluca hace parte de los animales! ¡Eh, eh! ¡Dale, don, dale! ¡Y un brasileño activado modo! ¡Uy, pa'l piso, loco! ¡Apúntele bien! ¡Ah, sí, pues ya lo veremos! ¡Cállate, perra! ¡Ese es mi ídolo a la b***a! ¡Toda la gente dejando su like! ¡Toda la gente dejando su like! ¡Los que confíen dejando su like! ¡Poniendo a respetar con la ley de mi interésidente! ¡Sí! ¡Casi, pero no! ¡Uy! ¡Ya le metí un desertazo a una! ¡Y ahí se pone paredo de la b***a! ¡La cagadita en la tanga, bro! ¡Toma! ¡Ya le metí chupapi al otro! ¡Ya lo mando a hospital, hermano! ¡Sí, dale, dale! ¡A mí lo da! ¡Ven! ¡Ven! ¡Uy! ¡No! ¡Ay, ay, que casi me matan, hermano! ¡Qué sentí el verdadero terror de Free! ¡No! ¡Uy! 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 ¡Uy, hermano! ¡Uy, hermano! ¡Confía, hermano! ¡Confía, tú tranquilo! ¡Esto es trampa! ¡Vamos! ¡Qué opé, veteranos! ¿Qué pasó? ¡No, papi! ¡Ya no pierdo más el tiempo con usted! ¡Muy malo! ¡Fui humilde! ¡Fui humilde! ¡Eso fue lo que pasó! Te metí la ley del Mr. Steven ¡Casi me ganan! ¡Pero no, hermano! ¡Déjame 7-0 y te caigo! Papi, ¿en serio? ¿Pero qué mea si leo 7-0? Aposemos algo que haga la pena, ¿no crees? ¡Claro! Yo apuesto algo que haga la pena. ¡Dígame usted qué mea o qué! Si yo gano, todo me da el XM8 mejorado al máximo. Y si yo pierdo, yo te mando unas fotos de mi novia. ¡Qué ofertón! ¡Ay, la madre! ¡No ofertón! ¿Por qué todo el mundo anda ofreciendo a las novia? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Sí, porque yo sé que él va a ganar. Pero yo no quiero solo fotos, la verdad. Quiero tu WhatsApp. Bueno, entonces WhatsApp y un videocartito. O bueno, las fotos, no pasa nada. Vea, vea, así quedamos hasta 7-3. ¿Me las manda, va? Trato. Dale, trato, trato. Trato hecho, papá. Se te viene la pesada. Bueno, chicos, si quieren ver la parte final del PvP donde me manda foto y le doy su merecido. ¡Corre a Gamestreet, hermano! Porque ahí va a estar toda la verdad y los ricolinos. Así que corre aquí abajo en la descripción. Primer lane, Gamestreet, corre, papá.